Miren, quiero hablarte de un tema un poco delicado Bueno, es la historia de este tío que, digamos, vive en un mundo de fantasía porque la realidad le cuesta mucho Entonces, vive soñando con recuperar a su mujer que lo ha abandonado Y vive con su hija, una adolescente con la cual no puede relacionarse, le cuesta mucho relacionarse Y en este mundo de fantasías, de ilusiones, digamos que trata de encontrar un poco cómo agarrarse de la vida Y por supuesto, hay problemas como todos, problemas en el trabajo, problemas en casa, problemas en todos lados Pero siempre podemos disfrutar de los pequeños triunfos, digamos que eso es lo más simpático de la película Cada vez que tiene un pequeño triunfo, entonces todos disfrutamos con él Me han dicho que andas medio distraído en la chamba, soñando despierto ¿Qué mierda estás comiendo? ¿Qué es esto? Que andas descuidado, que no te lleven con la gente Creo que Camila y Miguel se parecen bastante, o sea, afrontan las cosas de maneras distintas Pero se parecen bastante en sus reacciones, ¿no? Igual Miguel siempre está un poco más en el cielo, soñando Y Camila está un poco más en la tierra, como tratando de no soñar Porque la caída es dura Entonces creo que estos dos personajes están lidiando, ¿no? Con la partida de la mamá Y es bien interesante ver como estas dos personas distintas Que en verdad están súper juntas porque viven juntos y son papá e hijo Afrontan este problema tan diferente, ¿no? Y creo que al final las líneas terminan cruzándose y eso es hermoso Si quiere verlos, que venga ella ¿Sabes por qué tu esposa te dejó? Porque eres un huevón Creo que Nia aparece justamente para despertarlo, para sacarlo de ese ensoñamiento Lo curioso es que comienza a ensoñarse también con ella, ¿no? Lo que pasa, bueno, ya estará en la película Miguel Pereira Nia O sea, el mundo sigue A veces la gente se va Y que se joda Hola, ¿qué tal amigos de Lima Vaga? Yo soy Fiorella Penano Interpreto al personaje de Nia en la película Larga Distancia Es un personaje que ahí tiene una historia un poco sexy con Miguel Y se conocen y de alguna forma tiene un camino bien bonito de conocerse Una historia alternativa un poquito a lo que está pasándole a él internamente Tiene una picardía, tiene una sensualidad y ahí estamos La película se grabó en el año 2018 Y bueno, estaba para estrenarse en el 2020 Pero por la pandemia lamentablemente no pudimos hacer el estreno Y aquí estamos dos años después Felices de poder estrenar la película Hola, Lima Vaga Vengan a ver Larga Distancia Estrenamos el 10 de febrero Se van a divertir un montón Se van a matar de risas Se van a enternecer Así que vayan No, no No, no